Del teatro se puede pasar al cine como ha pasado también Carlos Castro. Entonces la tesis de este espectáculo en esencia es mostrar que un actor puede defender un texto sin prácticamente hacer nada. El teatro es una actividad que si tú no le inviertes, si el Estado no le invierte no crece. Yo nunca he visto a un ministro de cultura en una actividad viva. Ellos van a una obra de teatro si es una cosa de una personalidad, pero ellos no van. La larga tradición del teatro dominicano se puede abreviar, por supuesto, en lo que se hace hoy en el teatro dominicano. A veces hay trasiegos del teatro, se puede pasar al cine como ha pasado también Carlos Castro, que está presentando la obra Quemando. Quemando es una obra de teatro que comenzó a presentarse el 10 de diciembre y que ha pasado por nuevas y nuevas repeticiones y programaciones porque la sala de teatro se llena y cada vez sigue más apetecido el público que va al teatro. Porque hay un público del teatro dominicano. Yo le agradezco mucho a Carlos Castro que haya aceptado esta conversación. Y no podíamos tener esta conversación hasta que nosotros, hasta que yo no pudiera, por supuesto, ver la obra. Y acabo de verla esta semana. Muchas gracias, Carlos, por aceptar este diálogo. Carlos es colaborador de acento, escribe a veces una columna que él siempre titula como una especie de ensayo sobre sociología de la pobreza. Apuntes, apuntes, apuntes sobre un manual de sociología barata. Sobre un manual de sociología barata. Muy bien. Carlos es sociólogo también, es profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Carlos es cineasta, tiene un proyecto de una película que todavía no ha podido reunir todos los recursos que hace falta para hacer la película Over de Ramón Marrero Aliste. Y Quemando es un drama, es una obra de teatro que presenta aspectos interesantes sobre lo que vamos a conversar hoy. Hay otra obra de teatro que conocemos y que Carlos presentó hace ya algunos años, se llama Drama. Hay otra que se titula Colgó los tenis y hay otra que se llama La locura. Aparte de una que tiene por título Roberto Zucco. Carlos, Quemando, ¿qué representa en tu itinerario de obras de teatro? Es una obra en la que hay solo tres actores y es una obra completamente, un escenario completamente oscuro. Aunque lo que se narra en ella es una narración de un tema común a veces en la literatura. A mí me llamó mucho la atención, me impresionó mucho ese primer diálogo lúcido, inteligente, en el que una persona pasa de ser asaltante a ser como víctima asaltado prácticamente. Por la desazón, por la impresión que deja el asaltado. A mí me gustaría que tú me hablaras, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del deseo de muerte? ¿Estamos hablando de una forma inteligente de rechazar la delincuencia? ¿Estamos hablando de un existencialismo llevado a una potencia desconocida en nuestro país? ¿A los Cioran, algo así? Bueno, la primera cosa es hablar sobre ese proyecto. El teatro que a mí me interesa, a mí realmente dentro de la actividad teatral, lo que me interesa son los procesos de montaje, como le llaman los actores y como le llamo yo, los laboratorios. Esos son trabajos de investigación. Yo tengo una obsección con el trabajo del actor como tal, y además con el minimalismo. Como tú te dices, es una obra minimalista, donde lo mínimo es lo máximo. El recurso fundamental ahí es el actor. Entonces, la tesis de este espectáculo, en esencia, es mostrar que un actor puede defender un texto sin prácticamente hacer nada, estático totalmente. Estático, totalmente. Totalmente estático, lo puede defender y eso puede inclusive atrapar al público. El actor no tiene que ilustrar la acción, sino que la acción está contenida. Indudablemente, esa contención que tuve ahí, se montó sobre la base de muchísimos ejercicios para enriquecer la emoción del actor. En el escenario solo aparecen tres actores. Tres actores, pero acuérdate que son... Y en el público hay uno que aparece. Sí, pero acuérdate que son tres obras cortas, con conexiones, pero separadas. Está la primera obra corta, que es la que tú te refieres, Día Feliz. Exactamente. Que Día Feliz, como tú lo sabes, la historia de un hombre rico. De un hombre rico. Que va al malecón siempre ahí a verlo, se le aparece un asaltante. Ajá. Y ese asaltante le dice que le entregue todo. Y él le dice, bueno, tú me harías un favor porque yo tengo tres meses viniendo aquí, cómo matarme y no encuentro. Entonces, mátame. Mátame. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Cuando tú le derrumba al asaltante, al miedo que lo que la gente tiene que lo maten, Sí. Entonces, queda medio dislocado. Sí. Y entonces se produce el absurdo, que es la idea. El absurdo. Se produce el absurdo sobre un personaje que tiene una crisis existencial. Así es. Además, un personaje que lo cojo, que todas las cosas materiales las tiene, porque es rico, tiene un hijo, se va a casa con una mujer rica, pero siente que en su vida hay algo que falta, ¿verdad? Sí. Y no tiene valor de matarse, entonces al final, como tú lo ves ahí, entonces ese espectáculo, todo el concepto del espectáculo tiene otra cosa importante, y es que yo agrego la acotación, entiéndese, la acotación en el teatro, la acotación es como la acción en el cine. La acotación es lo que describe la acción del personaje en tiempo y espacio. Entonces, yo integro la acotación al diálogo. El actor describe lo que supuestamente le va a pasar y lo que está sucediendo, pero no sucede eso, no pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que cuando tú agregas esto y va a la cabeza del espectador, el espectador cree un imaginario. Tú ves como empieza, el director discute con el luminotécnico, que es patatín que perencejo, saca la pistola y apunta, pero el tipo está estático. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que crea múltiples lecturas en el espectador. En el espectador. Crea múltiples lecturas y no se cierre el espectáculo. Entonces, lo que hace el espectáculo es que prosigue, prosigue, queda como vivo. Es como un escritor inventado por Giovanni Papini que deja la página en blanco y escribe libros en una página en blanco. Dice, porque lo más importante para ese escritor es que el lector que lee la página en blanco invente lo que se está diciendo. Indudable. Escribiendo. Hace eso, escribiendo. Escribiendo. Es el aparador, exacto. Una belleza. Entonces, en esto nosotros lo integramos. Se integró la acotación que le da mucho sentido, múltiples sentidos al espectáculo. Como tú te das cuenta, las obras todas tratan sobre temas cotidianos. Y aquí esta obra... Son las tres obras. Sí, esta obra, por ejemplo, se coge siempre de excusa algo, un asalto, pero está más allá de un asalto. Porque ahí yo te hablo de elementos cotidianos. Resulta que el asaltante es evangélico. Evangélico, que cristiano. Que cristiano. Que se asusta porque cree que es el demonio. Porque, ¿te entiendes? Que están ahí, te estoy cogiendo elementos de que aquí cualquier persona que cree, que no cree, puede ser asaltante. Entonces, la obra lo que tienen es mucho sentido del humor. Esa es la primera obra. La segunda obra, que es Me tumbaron el celular. Me tumbaron el celular. Que esta actriz muy talentosa, Sandy Galán, que está ahora nominada a los premios platinos en España. Pierde su celular. Pierde su celular. Pierde su medio de comunicación. Entonces, pierde su medio. Entonces, un poco narrar también ese mundo, en esas edades ahí, de metido en discoteca, en baile, en cuestiones, pierde el celular. El celular no se sabe cómo es. Todo eso, enredo que se carga cuando se te pierde un teléfono. Si él lo cogió, ¿cómo no lo cogió? Y entonces, ahí se mezcla todo. La obra, inclusive, como termina, es que ella le dice, ¿dónde tú vives? En el edificio Oráculo. Ahí vivía yo. O sea, está integrado. En la Bolívar, Bolívar. En la Bolívar, acuérdate, yo vivía ahí. Claro, sí. Al lado de Magluta. Yo vivía ahí. Le dice, yo vivía. En el edificio Oráculo. En el edificio Oráculo. Ah, pues mira, yo no sabía que el edificio se llamaba Oráculo. Oráculo, sí. Ahí se llama Oráculo porque es el edificio. Ningún apartamento se parece a otro. Un edificio interesantísimo en ese sentido. Pero yo vivía ahí. Entonces, yo agrego ese elemento. Ya. Y él le dice, bueno, pero yo vivo aquí. Entonces, es una broma que tú me estás jugando. Entonces, eso no se sabe. Eso queda como en un azul. Pero, en esencia, está tratando el tema del robo de los celulares. Y ese tema lo que pasa es que yo cojo como excusa otro preto. Para no quedarme en lo ilustrativo y lo anedóptico. Que eso no tiene mucho sentido en el arte. Ya. Y la tercera obra que es Quemando. Quemando. Que básicamente... Lo que le da el título a la obra. Sí, básicamente esa obra es sobre el conflicto de condominio. Los conflictos de condominio que hay en este país. Lo que pasa es que yo cojo como excusa el humo. El humo. El humo. Si es un humo de tabaco. Si es un humo de marihuana. ¿Cuál es el humo que huele? Que el patatín. Que el personaje... Con mujeres, además, en esos apartamentos más o menos que hay en Gasco. Que antes contaban... Ya nos cuentan así cinco millones de pesos. Son esas mujeres que... Que normalmente le compran apartamentos. Los maridos, los amantes italianos, españoles. Que son esas migrantes. Recuerda que ella se... Él se lo dice. No es italiana. Es su nacionalidad. Le dice, mire, coño. Yo soy criado y nacido en un barrio de Vicente Noble. ¿Me entiendes? Entonces, nada, es una... Es muy llenado con bastante esfuerzo. Porque tú sabes bien que aquí el teatro no tiene ningún apoyo en absoluto. Pero ningún apoyo en absoluto. Entonces, la ley de mecenazgo... Pero con una tradición como la del teatro. Comencé hablando de la tradición del teatro porque estamos próximos al 27 de febrero. Y una de las historias que más se cuentan sobre ese 27 de febrero a lo que llegó es que previamente la Trinitaria había un grupo de jóvenes haciendo teatro. Y a través del teatro hacía política. Y la política fue, de algún modo, o el teatro es lo primero que conduce a la separación. Entonces, yo lo vinculo al teatro. No, y además el teatro... Es decir, el teatro nace con... Teatro dominicano nace con la República. Y además el teatro aquí gusta mucho. Porque este es un país, de alguna manera, que las cosas vivas tienen mucho contacto. Y hay varias salas de teatro. Sí, hay varias salas de teatro. La mayoría están alojadas, lamentablemente, en Gasco, básicamente. No hay manera, si tú quisieras, llevar un espectáculo a San Carlos, a un barrio. Pero el Ministerio de Cultura no da ningún apoyo respecto al teatro. Inclusive le cuesta a la compañía que le den apoyo. Siempre le están recortando presupuestos, de centavos, porque estamos hablando de centavos. Esa obra mía no cuesta absolutamente nada. ¿Y no hay una dirección de teatro en el Ministerio de Cultura? Pero es una dirección de teatro que supuestamente tiene que ver con organizar los festivales, que tienen como tres o cuatro años que no se hacen, los festivales de teatro. Pero el Ministerio no... Aquí, por ejemplo, se presenta una obra y no puede ni rodar. Que tú la lleves a Santiago, que te la lleves a San Juan. Mira, nosotros queremos ir con este espectáculo al teatro Iván García en Puerto Plata. Un teatrico bonito. Sería encantador. Y no hemos encontrado aquí un patrocinio. Pero mira, en Santiago, por ejemplo, 37 por las tablas tiene mucha actividad. Sí, pero ellos... Y un teatro muy inteligente, muy bien desarrollado, con una altísima calidad. Pero no hay manera... Ya yo otra vez he tratado de llevar... Pero drama, que tú la viste. Drama, sí. Tampoco otro espectáculo barato, en un mosaico, con tres actores, en un mosaico. No hubo manera. Porque ellos tienen... Primero, no tienen ese plan. Ella produce cosas ahí locales y teatro un poco didáctico. Y no tiene manera ella. Porque para allá poder llevar a alguien a Santiago, tiene que tener recursos. Porque estamos hablando de actores que tienen que dormir allá, facilitarle comida y pagarle. Porque si son actores... Entonces, ¿qué es lo que hace eso en el teatro, por ejemplo? Y entonces, ¿qué hace la Dirección de Teatro del Ministerio de Cultura? Perdón... La Dirección de Teatro del Ministerio de Cultura, básicamente, está ahí para organizar... Eventos teatrales ligados al ministerio. Pero aquí hemos tenido festivales de teatro. Y hemos tenido compañías teatrales que vienen de otros países y presentan obras. Yo recuerdo aquí, por ejemplo... En el marco de los festivales. En el marco de los festivales. En el marco de los festivales, de los cuales... Colombia es uno de los países con una riqueza de teatro impresionante. No podemos viajar, aquí no se sale casi. No se sale casi porque sale... En esos países, toda esta gente sale mucho porque los ministerios le dan muchos apoyos. De pasaje... Entonces, cuando tú te dan el pasaje, ¿qué es lo que sucede? Te dan el pasaje y entonces el país te cubre el hospedaje y un caché. Pero aquí nosotros no tenemos eso. O sea, nosotros realmente no tenemos eso. Realmente, el Ministerio de Cultura, no esta gestión, en años, no tiene mucho apoyo. De repente, teatro, ¿eh? Y gata más dinero en la Feria del Libro. Que un festival de teatro, por ejemplo, los indicadores que aporta son más claros y más altos que una Feria del Libro. Porque los indicadores que te aporta un festival de teatro es la cantidad de gente que va a ver cosas diferentes. Los teatristas criollos comprobando con proyectos internacionales. Porque nosotros no podemos ver teatro. Nosotros no podemos ver teatro. Entonces, no tenemos muchos referentes. Y el teatro no es una cosa que se puede ver por video. Bueno, ¿y qué pasa en salas de teatro como las de Germania Quintana, el Teatro Gallumba? Teníamos Teatro Gratey aquí, pero ya no existe. Esos son grupos. Teo Terrero, que hacía también teatro. Pero esos son grupos. Y gente de una tradición mayor como Franklin Domínguez, que hizo durante mucho tiempo teatro. Tenemos ahora el caso de las salas. Vamos a ponerte un ejemplo, el caso de las salas. Las salas reciben casi todo un dinero, como ONG. Lo cual está muy bien. Pero eso está muy bien si el Estado obligara a que ese dinero regresara a lo público. Porque la inversión pública tiene que regresar a lo público. Cuando yo escribí de eso, en vez de abrir una discusión pública sobre eso, el director de la sala de teatro de Guloya, Claudio Rivera, me insultó. Porque eso es lo que aquí se debe. En vez de abrir una discusión, lo que hace es que te insultan. Yo no respondo, porque yo no respondo en nada que no haya idea. Nunca. Tú lo has visto en el periódico cuando lo escriben. Y qué es lo que yo estoy diciendo con eso. Que si Casa Teatro recibe 500 mil pesos al mes, la boleta deberían de ser más barata. Los grupos que se presentan ahí, como yo, deberían ser más baratos. Igual que en Guloya, que recibe dinero. Le subieron ahora el dinero. El único que hace eso, que se va a un porciento contigo, es la sala de Basilio Nova. Que está en gas, una salita chiquita, pero bonita. Pero después, toda esa sala, las funciones te cuestan, por función te cuestan 7 mil, 8 mil pesos, 13 mil, 14 mil pesos. Y las boletas de espectáculo cualquier y significante, mil pesos, 800 pesos. Entonces, así no puede ser. Tiene que haber una política. Yo espero que ahora, con la ley de macenazgo, se regule eso. Porque es que el dinero público tiene que volver a lo público. A ti no te pueden estar dando dinero para que tú no transfieres ese dinero a lo público, por lo menos en boletería y en costo de los grupos. Pero hablemos de los precios de las boletas para entrar a espectáculos de teatro. Normalmente, un espectáculo de teatro no pasa de más de una hora. No, normalmente no. Y un espectáculo de teatro es una sala en donde... Y cuentan entre 800 y 1000 pesos ahora. Y exactamente, el precio es entre 800 y 1000 pesos. Bueno, ahora está ahí. En la sala en donde tú acabas de presentar Quemando, en Ágora. En Ágora, en Chao Teatro. En Chao Teatro es una sala en donde hay un pequeño bar, se aprovecha, la gente se toma sus tragos y participa de la obra. No es que sea una buena sala porque no tiene... No, no es una sala. No es una sala, es un espacio habilitado para eso. Y tú tienes que estar mirando hacia arriba. Sí, sí. Entonces, pero de todos modos, sigue siendo accesible. Sí. Porque aquí hay un artista que te presenta un concierto y te cobran 3.000, 4.000, 5.000 pesos. Sí, sí. Por un artista, un urbano, ¿eh? Un urbano. Un urbano. Bueno, ahora... Una obra de teatro, como en el caso de Chao ahora, con Quemando, y todas las demás obras que ellos han estado presentando, aparentemente les ha ido bien. Sí, le ha ido bien. El precio es mil pesos. Sí, ese es el precio para eso. Hay espectáculo más caro ahí. Porque ahí se presenta mucho teatro de Bodeville, que es el que pega un poco ahí, teatro entre el público. Pero esta obra de teatro, verdaderamente hablando, ha funcionado ahí, pero no es una obra para ese espacio. Porque es un espacio que, por su naturaleza, pindiéndote trago, esto en el medio, eso inclusive afecta a la calidad de los actores. Porque es un trabajo que tú necesitas mucha concentración. Sí, mira, ahora se está presentando en la Sala Ravelo un espectáculo, yo voy a ver el domingo, que me dicen que anda muy bien, que se llama La Mujer Puerca, con Judy. Rodríguez, creo que es el apellido de ella, la actriz, que si tú lo podías ver, ve a ver. Sí, he visto, he visto la promoción. No, me dicen que anda muy bien, inclusive las personas exigentes del teatro me dicen que está muy bien. Entonces yo lo voy a ver, porque no suceden muchas cosas de teatro. Entonces el teatro que hemos tenido... La Sala Ravelo es una sala pequeña, y el Teatro Nacional está... Sí, es un auditorio, más que nada, compartido en sala. Un auditorio, a mano izquierda, exactamente, de la entrada, bueno, de la sala principal del Teatro Nacional. Sí, exactamente. La sala Eduardo Brito. Eduardo Brito, pero casi no se presentan muchas cosas, verdaderamente. Por lo mismo que estamos hablando, porque no hay mucho apoyo. Entonces el teatro, aquí está presentando este muchacho, produciendo teatro, el hijo de Nini Germán. Ya. Pero vamos a decir que es un teatro muy particular, para que la gente vaya, que no le quito nada a eso, pero un teatro para que la gente vaya a perecer, a disfrutar, a reírse, a botar el golpe. Lo cual él también pudiera producir cosas locales. Por ejemplo, este es un espectáculo que si él lo produce, a él le podría ir bien, porque es un espectáculo baraticísimo. ¿Tú entiendes? El caso de Quemando. Sí, el caso de Quemando. Yo tengo, por ejemplo, una obra reciente que la quiero montar, pero tiene seis personajes, ya una obra más grande. Y no he encontrado la manera de quien se atreva, y es una comedia, porque es una obra que se llama inclusive así, Ensayo General, Comedia Horrorosa en un Acto y Cinco Escenas. Y es una obra de teatro que lo que le enseña al público es, ¿qué es lo que sucede en un ensayo general? Ensayo General, Comedia Horrorosa en un Acto y Cinco Escenas. Y eso tiene cinco personajes, una obra también igual, relativamente barata. Que él pudiera producir eso, eso no le va a quedar, y es para un teatro grande, como para la Manuel Rueda, Bellas Artes. Esa es una obra para ya grande, de formato grande. Carlos, vamos a hacer una pausa, para que continuemos hablando sobre el teatro, porque me interesa escuchar tu punto de vista, sobre no ya el tema del apoyo del Ministerio de Cultura a los artistas del teatro, sino la vida de los artistas del teatro. En una situación de pobreza y de escasa actividad, ¿qué hacen? ¿De qué viven? En un momento retornados. Tenemos que decir que Carlos Castro, el año pasado, obtuvo el Premio Nacional de Teatro. Y es una de las personas que ha tratado de renovar y de mantener vivo el teatro dominicano. No sé por qué, pero tú sabes que, Carlos, me ha vuelto a la memoria el trabajo de Rómulo Rivas en República Dominicana, un venezolano que hizo un trabajo extraordinario en el relanzamiento del teatro dominicano en los años 70. ¿De ahí nace Gayumba y Gratey? Sí, estuvieron ahí ligados a Rómulo Rivas y Manuel. Manuel es, vamos a decir, un alumno de él. Y también el hermano de Freddy Ginebra, Pucci Ginebra, que era el director de Gratey. Entonces, ¿qué hacen los actores y los teatristas dominicanos en un ambiente de escasa actividad en donde las instituciones públicas como el Palacio de Bellas Artes, el propio Teatro Nacional con sus salas, que tiene tres salas disponibles, más las otras salas que existen en el sector privado? El caso de, por ejemplo, la sala de casa de teatro, que es una sala importante, que tiene mucha actividad alrededor, en el bar, pero el teatro es más lento. ¿Qué pasa con los artistas del teatro? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿De qué viven? Los actores, particularmente, casi siempre, ¿verdad?, tuvieron que vivir en multiempleo, dar clases de arte, trabajar en otra cosa, perdimos entre ese, trajimos muchísimos actores, de gente que no pudo, porque se metió ya en familia, creció. Ahora, con el tema del cine, que ha prosperado tanto, el cine se está alimentando de los actores egresados de la escuela de teatro. Entonces, a muchos de esos muchachos le ha ido muy bien, el panorama ha cambiado. Entre ellos está Pepe Sierra, Richardson, Yacer, el director de la compañía, que trabaja menos en cine, pero dirige teatro, que es Fausto Rojas, Francis Cruz, que trabaja conmigo. Esta misma joven, la primera que trabajó conmigo, que fue Soli Durán, que estuvo, que se la cambiamos, porque ya tenía unos compromisos en Estados Unidos. En Quemando. En Quemando, y ahora Cindy Galán, que le ha ido muy bien. Cindy Galán, que es la actriz. Sí, que ha leído muy bien, porque ha estado en muchísimas películas dominicanas. Entonces, el cine relativamente le paga bien. Pero los actores que no están muy en el cine, así, tienen que hacer otra cosa. O dar clases, o bregar. Bueno, yo tengo toda la vida ligada al teatro, y yo lo único que he hecho es ganarme dinero por otro lado, invertirlo en teatro y perder. Yo creo que es la primera función, yo creo que es el primer evento en mi vida donde yo gano algo en teatro, porque estos muchachos se metieron en la producción y vendieron, nos dieron algunos patrocinios, esto, pero realmente yo no he ganado nunca nada en teatro. En Chao Teatro, ¿cuántas personas? Chao Teatro coge ciento y pico de personas. Ellos con el tema de la regulación meten menos, metieron menos, pero coge como ciento, creo que ciento cuarenta personas. Pero por lo que yo vi, y estaba lleno, no había tantas personas. Habían, pero... El aforo es... Nosotros vendimos más de ahí. Es menor, que para mí debía haber sesenta personas. No, no, había más. Había más. Sí, totalmente. Si van sesenta, nosotros perdemos. Nosotros vendimos más de cien y pico de boletas. Lo que pasa es que con esa apuesta que tuviste, es una posposición del ocho. Del día ocho de febrero. Del día ocho de enero. De enero. Porque acuérdate que el COVID, el Omicron, eso, se suspendió. Entonces hubo gente que compró, que no fue. Pero mucha gente. Pero eso coge como ciento y pico de personas. Ya. Bueno. Y en ese trayecto del teatro al cine, ¿hay alguna pérdida para los artistas? Sí, para los directores hemos perdido, porque tú, por ejemplo, a un actor de esos tú no le puedes compensar. Por ejemplo, en el caso mío, yo nada más trabajo con actores que quieran trabajar conmigo, que yo me encuentre con ellos, actores que anden en esa misma búsqueda y que sepa que van a coger pela en los ensayos conmigo. Porque todos esos trabajos son intensos de ensayo. Yo no puedo pagarles, porque el teatro no paga con lo que ellos ganan en el cine. Por ejemplo, un muchacho pone ese ensayo ya tres meses, cuando en una película, él en tres o cuatro semanas, se va a ganar ochocientos mil pesos, un millón de pesos. No puedo. Entonces, el teatro en ese sentido ha perdido. Entonces, lo que ha hecho es que esos actores, básicamente, nada más se ocupan de esas producciones comerciales, que lo contratan para montar una obra en dos meses y le pagan su dinero de una vez. Entonces, lo hemos perdido. Hemos perdido ahí una cantidad de gente talentosa que uno lo entiende. Ellos no tienen tiempo para eso. ¿En el caso del teatro, los actores ganan por presentación? En el caso de los actores, normalmente, si se les paga... A veces tú llegas a un acuerdo con ellos, de un paquete, ¿verdad? Porque aquí no se paga ensayo, prácticamente, que debería de pagarse, pero tú no puedes. Entonces, tú lo que llegas a un acuerdo con ellos y no sé cuánto le pagan las personas que más producen teatro a ese nivel. Bueno, y la escritura de teatro. Estoy pensando en Reinaldo Disla. Estoy pensando en el viceministro de Cultura, Giovanni Cruz, que es un hombre de teatro. Pero, ¿qué pasa con sus obras, su trabajo? Reinaldo yo tengo mucho que no sé nada de él. Porque hace tiempo que no hay nada en escena, ¿verdad? Uno de los dramaturgos más prolíferos, y vamos a decir pionero aquí de la dramaturgia de vanguardia, si se quiere, en un momento determinado. Yo tengo mucho que no sé de su dramaturgia. Yo lo he visto y lo he visto alrededor del recordatorio de Jimmy Sierra. Y de Giovanni me he enterado que la compañía creo que va a montar un monólogo de él. Pero hace tiempo, porque acuérdate que el teatro no es como la novela o el cuento que tú publicas. El teatro no lo leen ni los actores. Los actores a veces que están en la obra contigo nada más en la parte de ellos. El teatro es muy árido, muy difícil de leer. Entonces, el teatro no se contempla como literatura per se. Pero es literatura, porque leer a Shakespeare o a Becker o a Brecht, o sea, una gente que escriba bien es muy placentero, pero no se contempla como literatura. Bueno, pero el teatro es, yo, la historia romana, por ejemplo. Por decir, el gran imperio que inicia la lucha por el poder. Lo que importa en la parte de cultura, en la época del imperio romano, es el teatro. Lo que lleva a las compañías a moverse de ciudades una por una a otra y hacia otra, es el teatro. Bueno, ellos tenían ahí dos cosas fundamentales, aparte de verla, debe tener después la tradición. Aparte del espectáculo. No, y la traducción griega, la tradición griega, aparte de retomarla. Sí. Pero venían ahí con una de las cosas más hermosas dentro del teatro occidental, que es la comedia del arte. Ah. La comedia del arte, que era de esos juglares, una cosa rural, una cosa hermosísima, fundamentada en la improvisación como técnica, que aportó muchísimo al teatro, y posiblemente también aporte en occidente una serie de codificaciones por primera vez, que las codificaciones son código para construir un personaje ya, que por lo regular el teatro occidental no tiene mucho código en eso, lo tiene más. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, Nueva York, una ciudad cosmopolita, una ciudad emblemática, tiene actividad de teatro intensa permanentemente. Sí, totalmente. Todas las ciudades grandes casi. Todas las ciudades. Yo digo, Bogotá. Y hasta pequeña, inclusive. Ciudades no muy grandes. Bueno, pero ya eso es en Europa. Y en América Latina también. O sea, tú te vas a Costa Rica y Costa Rica está lleno de teatro. Ya. ¿Te entiendes? Igual Argentina, por ejemplo. O Buenos Aires, en donde hay muchísima actividad de teatro. Y muchas salas también. Chile y Colombia es... Pero, ¿por qué nosotros, en República Dominicana, no pasa lo mismo? Bueno, mira que es lo que sucede. Por ejemplo, yo nunca he visto a un ministro de cultura en una actividad viva, cultural. Los ministros de cultura aquí llamaban actividad de Jurassic Park. Actividades monumentales, de personalidades. Son gerentes. Se entiende que debían ser gerentes. Sí, está bien. Pero un ministro de cultura debería consumir y por lo menos saber lo que está sucediendo en una sociedad nueva, lo que está sucediendo en música, en pintura. Ellos van a pintura si es una exposición de una personalidad. Ellos van a una obra de teatro si es una cosa de una personalidad. Pero ellos no van. Yo nunca he visto en una obra de teatro ni a ningún ministro ni a ninguna gente. Nosotros aquí no consumimos, inclusive, el intelectual... Los amigos míos, que la mayoría están ligados a vidas intelectuales. Ellos no van casi a nada de eso. Los intelectuales dominicanos, en general, somos muy poco holísticos. No consumimos música, no consumimos cine, no consumimos pintura. Yo pienso que esas son actividades, digamos, eso de consumir música, es mucho más en la intimidad, es más privado. Tú no sabes la vida cultural, la vida intensa... Lo sabes porque lo ves cuando... Que llevan intelectuales. ...cuando escriben, cuando hablan contigo, cuando lo ves, tú te das cuenta que son incultos en música y en cine y en otras cosas, muy cultos, en literatura, en todo. De las pocas gente aquí intelectuales que va a cosas de teatro y vivas y de jóvenes que yo he visto, o Dalí Pérez. Ah, o Dalí Pérez estaba en la presentación. Él siempre va. Yo lo veo. Yo lo vi, estábamos cerca. Yo siempre lo veo, pero te da una brega tú llevar a otras personas, por no mencionarte nombres. Entonces, lo que pasa es que hay una sociedad muy apática en ese sentido. Tú ves, tenemos una sociedad muy apática. Entonces, para colmo, el teatro es una actividad que si tú no le inviertes, si el Estado no le invierte, no crece porque el teatro... Yo te puedo poner el ejemplo a ti, Mara, más increíble. Uno de los directores en el mundo actual, por ejemplo, y de la figura más conocida dentro del teatro, es Peter Bruce. Pero Peter Bruce, que es un tipo, ¿verdad? Conoció Peter Bruce, con el teatro no lo ha hecho rico, como haría cualquier director de cine, como Spielberg, por ejemplo. Para que tú te des cuenta que la dimensión del teatro, el teatro no te va a hacer rico, no deja dinero. O James Cameron, por ejemplo. Sí, o James Cameron no te va a dejar dinero. Entonces, tú ves, resuelve tu vida, es una figura en Inglaterra. Pero eso es lo que es el teatro. El teatro es una cosa de mucha pasión, de mucho amor. Y aquí ahora tenemos una gran oportunidad, que es la ley de mecenazgo. Pero la ley de mecenazgo no acaba de crear la infraestructura, porque una obra de teatro como la mía, que cuesta centavos, yo tengo amigos que tienen mediana, y le digo, mira, dame los impuestos, que tú pagues el 2%, dame 500 mil pesos. Tú ando y tú pagas un millón, bueno, dame 500. Y tú lo, la ley te lo... Es sonera. Entonces, tú es sonera. Entonces, es que yo pudiera hacer... Y lo dedica a la actividad cultural. Y lo dedica a la cultura y hago tres obras. Entonces, crece, porque eso sí que creció el cine. No es que puede crecer de otra manera. Porque nadie te va a dar a ti 25 millones por una película. Pero mira, hay familias y hay gente que ha reunido y ha tenido la oportunidad, trabajando con la sociedad, de hacer fortuna y tener mucho dinero. La familia León Jiménez hizo el Centro León, que es un centro cultural impresionante. Impresionante. Sí, y de mucho aporte. De Santiago y tal vez del país. Sí, sí, sí. Centro León. El centro cultural Perelló, la familia, don Rafael Perelló, decidió que a Baní, su empresa Industrias Banilejas, tenía que entregarle un centro cultural de promoción de la música, la cultura, el teatro, la pintura. Y que los jóvenes y los niños de esa comunidad tuviesen la oportunidad, desde pequeños, de ir a una escuela y formarse culturalmente. Eso son... Sí. Pero igual, aquí hay algunos centros también. Pero, por supuesto que es un poco más pequeño, más... ¿Qué sé yo? Yo diría, bueno, a mí me parece que tal vez la familia Corripio, la familia Vigini, la familia Bonetti, pudieran hacer algún tipo de actividad cultural. Claro. La familia Rissec. Claro. Pudieran patrocinar algún tipo de actividad cultural que vaya más allá de lo que se hace ahora. Bueno, si tú... Un mecenas en el área del teatro. Sí. Por ejemplo. Si tú le dijera eso a uno de ellos, te dice, bueno, nosotros invertimos en el cine, pero ¿sabes cómo se invierte? ¿Cómo? Te voy a decir cómo se invierte. Bueno, invierte, ¿verdad? Te invierte el popular, invierte esto. Pero el popular o Orange o cualquier otro banco, esto no tiene una política que haya un procedimiento que tú aplique y se estudie ese pediente. Eso a ti te puede ayudar en función de si tú tienes un amigo ahí adentro, si el que está montando algo, hijo de una familia que tiene contacto. Por ejemplo, en el caso de este joven, que está muy bien, que hace muchísimo... Pero el Banco Popular acaba de publicar el libro de la economía naranja. Óyeme bien. Está bien. Pero acaba de publicar, pero yo no llego... Un libro que es un libro que abarca muchas áreas, aparte del teatro, que abarca la arquitectura, que abarca la artesanía, que abarca la danza. El Popular no apoyó ahora, no apoyó VHD, pero vuelvo y te repito, está muy bien. Pero no es que haya una política de un formulario que tiene... El VHD me apoyó porque yo tengo ahí un amigo. El Popular no apoyó porque uno de los actores es empleado de ahí, y tiene contacto. Sí, pero eso es... Pero lo que te quiero decir es que debería existir, porque si tú vas a apoyar... Si tú tienes aquí, por ejemplo, tú dices, nosotros vamos a apoyar el teatro, acento, por ejemplo, que tuviera eso. Tú dices, bueno, aquí lo que hay es un procedimiento, usted aplica. Entonces tenemos un grupo, un jurado que dice, mira, esta obra, vamos a apoyar esta obra. Pero no que tú me apoyes porque yo soy amigo tuyo. Lo que hay es que se establece un presupuesto para un área de teatro. A veces no tienen ni siquiera un departamento para cultural. Eso lo maneja un área de relaciones con la comunidad, o relaciones públicas, de ese modo. Pero de todos modos hace falta que... Eso es en el caso del sector privado. El Estado tiene un compromiso. Tiene un área de teatro dentro del Ministerio de Cultura. Claro. Como tiene un área de danza, como tiene un área de música. Y la ley pertenece a cultura. Entonces, obviamente que también... La ley de cine, digo. La ley de cine. No, y una dirección general de cine. Pero la ley de cine, vuelvo y te repito, ha tenido éxito. El cine ha tenido por la ley. Pero vuelvo y te repito, vamos a ver a lo mismo. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo en el medio de una producción con un amigo ayudándolo. Faltan... ¿Una producción de teatro? No, no. ¿O una producción cinematográfica? Una película cinematográfica. Esa producción está parada porque faltan 10 millones de pesos. De 10 millones de pesos que te lo van, que la ley te lo va. No ha habido manera. ¿Por qué? Porque los contactos mínimos que nosotros tenemos lo agotamos. Pero te dice ahora en qué edad. Tú le mando una carta y posiblemente ni te respondan. No, porque yo lo he hecho ya. Le manda a que nosotros apoyamos el teatro. Le mandamos una carta. No me responden. La ministra de Cultura le he pedido cita como cinco veces a través de su hermano, del asistente. Y eso no te llaman. Para finalmente proponerle, para ver si ella financia este proyecto para nosotros llevarlo a Puerto Plata, que le quieren hacer un homenaje a Iván García, en la sala Iván García, y quieren llevar este espectáculo. Pero nosotros no podemos ir a Puerto Plata pagando hotel, pagando transporte y sin pagar a los actores. Entonces no hay manera. Entonces por eso aquí las obras de teatro, lamentablemente, se agotan tan rápido. No duran seis meses en escena. Entonces, ¿qué hace eso? Eso crea un problema enorme porque la gente que... El oficiante no puede vivir del oficio. Pero hay, por ejemplo, comedias que está... La comedia está dentro del teatro. Sí. Que tienen una mayor duración, porque tienen un atractivo mayor para... Normalmente las comedias las producen... Este muchacho que produce comedia, no sale el productor en el buque, el dinero y para... ¿Qué dice Germán? Germán. Sí. Robertico, que tiene muchísimo tiempo, que no produce una comedia, para suerte de la imaginación y la inteligencia de uno. Tiene muchísimo tiempo. Pero no hay verdaderamente hablando, no hay... O sea, el teatro es una cosa muy huérfana realmente aquí. La gente que hace teatro aquí, la mayoría, todos, aún los que tienen sala, lo hacen, eso es como una religión, que tú crees en eso y una fe, y tú le inviertes en eso y no importa perder. Bueno, es una vocación... Sí. Yo monto menos teatro por eso. Yo monto menos teatro. Ya. Porque hace tiempo que yo monté drama, años. Sí. ¿Y por qué yo no he montado? ¿Tú crees? Porque no tengo proyecto. Porque no... Yo tengo ahí, por ejemplo, en carpeta, adaptada, escrita, la dramaturgia, seis personajes en busca de un actor, de un autor, de Pirandelo. Yo tengo esa obra ahí para adaptarla a los temas de los patios y los enredos dominicanos. Y no puedo, porque es una obra grande. ¿Te entiendes? No puedo, porque no tengo a quien yo decirle, mira, este proyecto yo lo voy a montar. Tengo un proyecto ahí en carpeta también que se llama Shakespeare Levitando, que es para hacer un Shakespeare casi de metro, para tenerlo en el aire, diciendo monólogo de Shakespeare, actores. Con esa técnica de levitación que hay ahora, que se pone en un tubo ahí, tú lo has visto. Sí, sí, Revitando. Sí, entonces levitando en el aire, con trajes medievales, además lo que lo hacen en papel de traza, en traje en papel de traza, todo eso. Para entonces después, todo eso traje, cuando termine ese espectáculo, en una plaza pública, que lo haga, el actor es salir de ahí y quemarlo. Es como un performance público. Y eso, ¿a quién yo me le pego? Si no puedo encontrar ni una cita con la ministra. No, que este es el del tiempo, que patatingue perencejo. Pero entonces le llamo una personalidad y, va, pasa por aquí ahora, ¿en qué tú estás? Así no puede ser, porque no hay ningún procedimiento de cómo tú llegar ahí. Vamos a hacer una pausa. En este diálogo con Carlos Castro, Premio Nacional de Teatro, autor de la obra Quemando, que todavía sigue presentándose. Todavía se va a mantener. Nos quedan 11 boletas. Agradeceríamos que nos la compraran. Hinchado, teatro. Nos quedan 11 boletas en la plataforma. Para la próxima presentación. No, para esta de ahora. Esta de ahora. Sí, 11 boletas. En un momento retornamos. Carlos, me gustaría provocar un poco al final de esta conversación, porque, ¿qué han hecho los creadores de teatro, los escritores, los productores, los artistas del teatro? ¿Están agrupados en algún lugar? ¿Tienen fuerza, depresión y capacidad para demandar y colocarse en una postura como lo hacen los actores de teatro en muchos otros lugares? Hay creadores que quieran inventar, en el caso del sector privado, por ejemplo. Yo sé de gente, por ejemplo, que presenta obras de teatro en espacios cerrados dentro de un restaurante. y los que te sirven la comida, lo que tú pides, el plato de la noche, etcétera, eso es, bueno, son actores también. ¿Qué pasa? Que aquí como que uno no siente que hay creatividad para hacer las cosas de la cultura y particularmente del teatro. Mira que lo que pasa con eso, por ejemplo, en cine ya los actores están así, pero tú sabes por qué están así, porque ellos están viviendo de eso. Entonces, en teatro, como no se ha creado el oficio, porque el oficio lo crea que tú vivas de ser escenógrafo, de ser luminotécnico, de ser director, de ser dramaturgo, o sea, tú tienes que vivir para tú defender algo. Sí, pero yo estoy hablando, por ejemplo, en Madrid está el teatro de la ópera. Pero está bien, pero ellos viven de eso. Entonces, lo que te quiero decir que un sindicato no viene al azar, viene para tú defender algo. Y que es lo que tú estás defendiendo en primera instancia de lo que tú vives. Entonces, los teatristas... ¿Lo defienden el teatro? No, pero ellos no... Nosotros no vivimos... Como no se vive de eso, lo que te quiero decir, no hay una conciencia, ni hay nada que te pueda objetivamente, unirte, que es una que te están diciendo que tú estás perdiendo tu trabajo. Tú estás perdiendo tu trabajo. En el cine es así ya, porque en el cine ellos están viviendo eso. Entonces, en el cine ya, además de que en el cine tiene una cosa importante, que la Dirección Nacional de Cine tiene codificación de cuánto debe ganar un actor, si es primer actor, si es otro atrasado. Entonces, con el teatro... Pero hay una dirección... Con el teatro no existe eso. ¿Y por qué no existe eso? Porque con el teatro normalmente los partidos políticos dividen a los artistas en PRDistas, en PLDistas. Entonces, cuando llegan un grupo de PLDistas al Ministerio de Cultura, entonces, ¡prá! La idea es embromar todo el artista que... Que está con el otro. Que está con el otro. Y al revés, cuando llega el PRD, hacen lo mismo. Entonces, se hace lo mismo... El PRM, tú crees. Entonces, lo que se hace es que eso sea fragmentado. Entonces, se ha fragmentado porque no hay conciencia del oficio. Entonces, lamento... Bueno, yo luché muchísimo. Bueno, pero entonces hay que amar mucho el teatro para estar... Poner el teatro por encima de los intereses políticos. Yo... O por encima de las diferencias. Porque un dramaturgo que no vive de escribir le dan un puesto a dirigir el festival y gana 70 mil pesos y ya tiene que defender eso. En Colombia se hace un festival de teatro que se llama el Festival Hay de Teatro. Sí, hay varios que se hacen. El Festival Nacional de Teatro. Por bien. Pero... Y los teatristas de Colombia están organizados. Organizados. Viven de eso. Y hay unas normas para participar en esos festivales de teatro que son multitudinarios. Y la gente va y disfruta y participa. Y siente el teatro. Y siente a los artistas. No, en Colombia hay dinero. Entonces, ¿por qué yo digo en República Dominicana no es posible que los teatristas estén unidos? Porque lo que te estoy diciendo... Independientemente de si pertenece a un partido. Te puede parecer muy práctico por lo que te estoy diciendo. No vivimos de eso. Entonces, tú no puedes defender nada. Tú tienes que defender lo que tú vivas. ¿Por qué los actores de cine, de teatro que pasaron al cine están ya sindicalizados y están ahí y todo es claro? Porque ellos viven de eso. Entonces, cuando le afecta algo los intereses de ellos. Y ellos están claros. Pero nosotros no vivimos de nosotros vivimos de que nos den puesto de dar clase en la universidad o de ser profesor en tal sitio. ¿Tú crees que yo quisiera vivir de seguir dando clase en la universidad? Tú me pones a mí y entrar a la universidad al teatro y al cine. Yo me quedaría con el teatro y al cine. Yo en la universidad lo que me he pasado 28 años perdiendo mi tiempo. ¿Cómo perdiendo tu tiempo? Tú has formado a profesionales. ¿A quién voy a formar? A profesionales. A personas que no leen ni nada. En el área de... Bueno. Muchachos semejan al alfabeto. Que uno me escribe los otros días que él hizo toda la tarea y se me lo pone sin H y con S. Después leo. ¿Tú me entiendes? Ya yo lo que me estoy embruteciendo. Y es tan dramática la situación de la educación dominicana que alguien llegue a una universidad con faltas ortográficas de esa dimensión que tú mencionas. De esas dimensiones. ¿Entiendes? Entonces lo que te quiero decir es... ¿O es que tú estás desilusionado de haber dado 28 años de clase? No, al revés. A mí me encantaría. Porque alguien que decide cursar una materia, una carrera, en donde hay por lo menos una clase, una introducción a la sociología, se supone que tiene una formación. No, pero no es así. Mira, a mí, por ejemplo, yo estoy ahora en el mejor momento para quedarme dando clases. Porque ahora yo entiendo... ¿Cuál es la materia que tú impartes? Yo entiendo... ¿Cuál es la materia? A veces yo ni sé. Introducción a la sociología. Introducción a la sociología. Ahora, antes impartía otras. Pero lo que te quiero decir es... A mí me encantaría quedarme dando clases. Porque yo ahora sé leer. Leo por placer. Investigo, leo mejor, conozco a bibliografía. Estoy más claro en muchísimas cosas. Y el placer de tú poder transmitir algo que tú crees que sabes. Y te actualizas. Y te actualizas. Pero verdaderamente es que es muy decepcionante. Yo estoy dando clases ahora virtuales y toda la información está colgada ahí en la plataforma y no la leen. No la leen. Y entonces cuando leen, no saben interpretar lo que leen. Entonces eso no es atractivo. Porque yo creo que para un estudiante bueno, un profesor malo, tiene que ser muy decepcionante. Bueno, tú sabes que la docencia tiene también unas metodologías. Hay que ver, algunos maestros son más exitosos que otros. Algunos no lo son tantos, dependiendo del método que utilicen. ¿Cómo llevar el conocimiento? ¿Cómo transmitir la información? 60 estudiantes. ¿Cómo convencer? Ah. 60 estudiantes, toda la cosa. Y la universidad quiere así volver. Estoy tratando de ser optimista, Carlos. Bueno, lo que pasa es que el optimismo sin fundamento es como alimentarse con tayota. El optimismo sin fundamento es como tú alimentarte todos los días de tayota. Te va a morir, va a tener mucha agua, porque uno no tiene sustancia. Entonces yo no estoy diciendo pesimista ni nada, a lo contrario, a mí no me interesa el pesimismo en ese sentido. Lo que te estoy diciendo es que esa es la realidad. Entonces esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hay? Muchísimos profesores y hay buenos profesores. Estamos hablando de la principal universidad de la República Dominicana, que de los 500.000 estudiantes universitarios que hay en el país, tiene 250.000. Sí, la universidad tiene más del 70% de la población universitaria. Sí, claro. Población universitaria. Sí, pero tú lo sabes, eso no es para nadie. Es un problema del sistema en general. No andamos bien en la educación pública, ni en intermedia. Entonces la UAS se ha... Pero tú eres egresado de la UAS, yo soy egresado de la UAS. Tú eres egresado de la UAS y yo soy egresado de la UAS en un momento... Universidad Autónoma de Santo Domingo. ...donde la educación pública todavía no ha entrado... No había entrado ahí. ...en esa picada que ha entrado ahora. No... Sí, entonces tenemos además masificación. Porque, por ejemplo, yo doy clase durante 28 años, 13 secciones de 70 y 60 estudiantes. Multiplica. Yo tenía... Un día estaba yo relajando con mis hijos y yo tenía yo solo, sin ayudantes, sin nada, sin recursos, sin multimedia, sin tecnología. Yo solo tenía más estudiantes de lo que había en el liceo francés donde estudiaban los hijos míos. Yo solo. Entonces así no podría ser. Entonces con estudiantes... ¿Y cómo tú corriges los trabajos prácticos que se ponen a una... Bueno, cuando yo estaba... ...a una clase a la que asiste 70 estudiantes? Cuando yo estuve muy muchacho que quería dar clases y estaba lleno de brillo porque yo empecé a dar clases muy muchachos, yo ponía dos parciales, un final, redacción y me embrujaba, pero por supuesto el cansancio, la vejez con todos los estudiantes. ¿Qué es lo que estuvo haciendo? Poniendo trabajo de grupos y un examen único. Ya. Y un examen, entre comillas, y a objetivos. Cuando es tan chulo, tú pones a un muchacho a redactar un concepto, a discutir, vamos a decir, la diferencia que puede haber entre cultura y religión o entre cultura y ciencia, por ejemplo. Pero eso es imposible. Además, imposible además porque tú no vas a leer eso. Me da la idea ahora de preguntarte por el teatro universitario y el teatro que se hacía desde los clubes culturales que ya no existen, ya prácticamente no hay. ¿Qué ha pasado con esa fuente nutricia, digamos, de los artistas y teatristas? Bueno, mi generación de teatristas, todo venimos de ahí, del movimiento teatral popular, todo. El difunto Ángel Mejía, que era en ese sentido de los pioneros, Reinaldo Dísla, que estuve a Facilio Nova, yo, Jesús que no hace teatro, Jesús Sosa, Marco que tú conociste desde el sede. Eso desapareció. La UAS tiene un teatro que lo dirige Jochi Domínguez y trata a puro diente y a puro esfuerzo de mantenerlo vivo y haciendo cosas. No viajan, cuando yo era del teatro UAS, yo fui del teatro UAS con Jafe Cerulli, nosotros viajamos el país entero presentándonos, el país entero. Yo conocí el país entero viajando con el teatro UAS. Ya eso no se hace porque no hay ni recursos para eso, la UAS no destina recursos para eso. Es que aquí no hay mucho interés verdaderamente por las cosas culturales. Me acaba de recordar a Jafe Cerulli que ahora está dedicado a escribir novelas. Sí, pero tiene mucho que escribir novelas. No, 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 pero yo recuerdo algunas obras de teatro de Jafe Cerulli. Ah, sí, 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 claro. Hubo una obra de teatro que él hizo sobre Trujillo que era una especie de monólogo. Él ha montado de todo, vamos a matar la leyenda de un pueblo que nació sin cabeza, hizo una adaptación fabulosa de que hay un país en el mundo. Tú me hablabas ahorita de Rómulo Riva. Oye, con relación a eso, Rómulo vino aquí, lo que pasa es que Rómulo, en esa tendencia del teatro popular, y eso fue lo que pasó en toda América Latina, que cuando se acabó el imperialismo, en el sentido... No se ha acabado. No, cuando se acabó el imperialismo en el sentido de que los americanos eran los malos y el pueblo era lo bueno y la ocupación de tierra, había que hacer teatro. Arte, había que hacer arte. Política a través del arte. Entonces ellos se quedaron en una coyuntura y no, y eso no, hizo un aporte en una época determinada. No evolucionó. No evolucionó. Casi eso pasó en toda América Latina. Pero entonces eso pasó también con la música. Con la música, con parte de la música y así por el estilo. Entonces esas tendencias desaparecieron. Manuel se quedó haciendo teatro con Gallumba, un teatro para niños, un teatro didáctico, y ahora lo están contratando mucho para dirigir obra de la producción del... No me acuerdo cómo se llama Germán, Cienín y Germán, igual que el papá. Ya. Y está trabajando ahí mucho. Tengo mucho que no veo nada personal de él así. Pero el teatro de que salió de esa política de lo bueno contra lo malo. Lo que sí te quiero decir, Carlos, es que el teatro es muy importante para estimular el espíritu, para estimular la creatividad, para estimular la expresión corporal, para activar, estimular la comunicación, para expresar sentimientos, que no hay otra forma de expresarlos que no sea con el teatro, con un artista. Y además es vivo. Con una pantomima. ¿Cómo? Que es vivísimo. Es vivo, totalmente vivo. Porque no es como el cine, en el cine tuve alguna pantalla que ya se hizo, tú lo ves ahí, que si tú quieres subir y entra la trompa al actor, puede entrar la trompa al actor, esa que está ahí. El teatro es... No, yo lo sé, inclusive yo te puedo decir que en años, yo no he... yo no he abandonado el teatro porque me es más fácil quedarme que abandonarlo. He buscado a veces todos los caminos. Sí, porque yo me pasé muchos años de mi vida y mi generación que hace teatro y otras cosas más llegando guayado a la meta. Y a la meta no se llega guayado, a la meta llega perfumado, limpio, para uno celebrar. Y siempre fue quejándote. Ahora me ha ido bien con esta función, vamos a decir, no ha ido bien. Qué bueno. Y gracias, vuelvo y te repito, a ese grupo que son gente más jóvenes y tienen la pila puesta. Para despedir voy a recordar la sociedad, la filantrópica, que era la sociedad en la que los separatistas dominicanos se apoyaban para hacer teatro. Claro, el teatro siempre es un medio de denuncia y de conciencia. Un medio de conciencia, de denuncia, un medio crítico. Crítico. Para estimular el pensamiento, la inteligencia y la expresividad. Muchas gracias a Carlos Castro, director de teatro, premio nacional de teatro del año pasado, director de la obra Quemando, que está todavía presentándose en Chao Teatro por esta conversación y muchas gracias a ustedes por la compañía en el diálogo. Hasta luego. ¡Gracias!